Música Dirigentes representantes de 41 naciones del continente acudieron a la 57ª Asamblea General de Panam Sports que tuvo como invitado de honor al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. La reunión cumbre arrancó con el discurso de bienvenida del presidente de la entidad, ingeniero Neven Illich, quien auguró un éxito organizativo para el comité local. Illich se mostró entusiasmado y ansioso con la cercanía de la ceremonia de inauguración de la cita que verá en acción a los mejores atletas del continente. En un discurso pronunciado en español, Bach manifestó su alegría por formar parte de la fiesta deportiva más importante de América y dejó un mensaje alentador sobre los esfuerzos del Comité Olímpico Internacional para acercar el deporte a las nuevas generaciones. Es un mensaje de solidaridad y una demostración de la importancia del deporte en las Américas. Por eso estoy muy, muy encantado de estar rodeado de toda la familia del deporte panamericano. Gracias. 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 Gracias.